Una fiesta muy divertida. Si querés venir disfrazado, te regalamos un trago. La entrada, como siempre, te incluye una canilla libre de pizzas hasta las 12 de la noche, más dos consumiciones que pueden ser cerveza, gaseosas, agua. Y el barco a full. Tenemos al grupo La Granada a bordo, que es un grupo de percusión muy bueno, con señas, va a ser muy divertido. Vamos a tener también un stand para cerveza tirada, que le gusta, afuera en la cubierta superior. El tiempo va a estar muy lindo, va a estar un poquito ventoso durante el Día del Oeste, pero la noche va a estar lindo, así que los esperamos. Una noche de diversión, con el Rey Momo, con el Rey Neptuno, con el Pirata Barba Sucia, y con toda la gente que siempre nos acompaña, que bueno, lo vamos a pasar muy lindo. Bueno, disfrutar carnaval entonces, a venirse disfrazado, a animarse, como decíamos. ¿Dónde se pueden comprar las entradas? Las entradas en venta, en la boletería, de 9 de la mañana a 9 de la noche, todos los días en la entrada al muelle, se puede pagar con tarjeta. Así que señora, agárrelo al gordito pelado, disfráselo, porque encima tiene un trago sin cargo, y los esperamos, las vamos a pasar muy lindas. ¿A qué hora es el embarque y a qué hora sale? Empezamos a embarcar a las 9 de la noche, zarpamos a las 10 de la noche, volvemos a la 1 de la mañana y la fiesta sigue como siempre, hasta las 2 de la mañana.